Hola, yo soy José Luis, el vigilante nocturno del escultor Etobal Ojeda. Él es un artista al levantar y yo en que no la tiré. ¿Y qué representa esta cultura? Hombre, yo creo que como que las redes sociales están creando un hombre nuevo, o también al contrario, que las redes están destruyendo al hombre también. Y después es una cultura que está abierta a cualquier mensaje, a lo que la gente vea también. Muchas gracias. Gracias. ¿Se lo va a publicar en internet o algo? Qué bonito. Son las ropetas porque cogen los detalles de allí. De hecho, me deja ver el video porque es muy acertado como lo he preparado. Gracias. Gracias. Gracias.